Muy buenos días tengan todos ustedes que están visitando esta plataforma para escuchar el devocional como lo hacemos todos los días. En esta oportunidad vamos a meditar en Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8. Son 20 versículos que les pido por favor que los lean y los mediten porque es palabra de Dios y como dice la palabra también cuando en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús no venió a aprobar la ley sino para que se cumpla. La palabra de Dios sigue vigente ¿verdad? Y es que aquí en este pasaje de capítulo 8 de Deuteronomio el Señor les advierte a su pueblo ¿no? Dice, les dice pongan ustedes en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Y también les dice ¿no? Acuérdense en el camino del Señor su Dios que les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Todo lo que está en este pasaje no es nada casual. Todo estaba ya bien pensado por Dios porque necesitaba conocer y evidenciar al hombre lo que el hombre era. Hacerle ver a través de la historia también ¿no? Porque esto ya es como una historia para nosotros. Pero que sigue vigente en la medida que es palabra de Dios. Y aunque Dios los hizo sufrir y pasar hambre después los alimentó con el maná, comida que ni sus padres sus antepasados habían conocido para hacerles saber que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de los labios de Dios. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharan los pies y el Señor le dice ¿no? Que se den cuenta de que Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a un hijo. Y les vuelve a decir cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado porque el Señor los va a llevar a buena tierra, a un país lleno de arroyos, de fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, ganados, olivos y miel. En este país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y en sus montes sacarán cobre. Después que hayan comido y si hayan satisfecho deben alabar al Señor, alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos, leyes que les ha ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y sus ovejas han aumentado lo mismo que el oro y su plata y todas sus propiedades. No se llenen de orgullo ni se olviden de su Dios el Señor que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones donde no había agua. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. En el desierto los alimentó con maná, con comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba y para bien de ustedes a fin de cuentas no se les ocurra pensar que toda esta riqueza la han ganado ustedes con su propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con ustedes también. Pero si se olvidan ustedes del Señor, les advierte de Dios, si se olvidan ustedes de Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso, así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. ¿Quién no sabe, quién no conoce del amor de Dios, de Jesucristo, que es maravilloso y que ha estado con nosotros en todo momento para darnos todo lo que necesitamos? Para la mayoría de las personas la fe, el problema no está en conseguir bendiciones, el problema está en saberlas conservar. Y viene a mi mente cuando en el año, a ver, en el año 1962, el 25 de junio más exactamente la Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecían descartar a Dios y la Biblia en las escuelas públicas en Estados Unidos. Lamentablemente esto sucedió y hemos visto que desde ese entonces cómo ha venido decayendo este país donde fluye leche y miel, donde todo el mundo quería viajar y conocer y vivir, ¿no? Porque había todo, había mucha riqueza, mucho trabajo, abundancia de todo. Sin embargo, vemos cómo cada día va deteriorándose al punto de que ya prácticamente su moneda se ha devaluado tanto que ya no están pensando los hombres de este tiempo escoger una moneda para que sea la moneda que circule comercialmente, como lo ha sido tantos años, Estados Unidos, ¿verdad? Y también la cadencia, la caída moral, vamos a decir, de los Estados Unidos es como que nadie lo puede ignorar. Es muy visible, muy terrible cómo ha venido cayendo porque descartaron la palabra de Dios. Al leer el pasaje de Deuteronomio 8, el pueblo de Dios era un pueblo muy bendecido. Veía milagros todos los días, pero a Jehová, al Señor, le preocupaba que cuando el pueblo entre a la tierra prometida, descuide y pierda las bendiciones conseguidas. Entonces, ¿cómo conservar las bendiciones? Poniendo por obra todos los mandamientos de Dios. Ese es un requisito básico para conservar las bendiciones. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Las normas no son imposiciones. Las normas son medios utilizados para hacer que las cosas funcionen bien. Un pueblo sin normas vive en caos y desorden. Viendo las aflicciones como medios para superarse y avanzar, cuando vemos el versículo 3, dice, Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. No la habían conocido nunca, ¿no? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor, Jehová de los ejércitos. Las personas de éxito son aquellas que ven los problemas como oportunidades para corregir, mejorar y avanzar. Las personas de fracaso son aquellas que ven los problemas como obstáculos que les impide avanzar. Mirando todo lo positivo que puede haber en las dificultades, observa el 4, el versículo 4, dice, Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en esos 40 años que vivieron en el desierto. Todas las cosas que le sucedieron a los hijos de Dios era para bien. Algo que hay detrás de esa tormenta, como lo encontramos en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Creyendo que Dios nos provee de todo, pero también nos corrige como todo padre que ama a sus hijos. Y en el 5 vemos, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. El no creer en la corrección de Dios hace que la libertad de Cristo la convirtamos en libertinaje. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da, mis amados. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Una persona agradecida siempre deja abiertas las puertas de oportunidad. No te enorgullezcas, dice el Señor en el versículo 2 y 14. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú vives se te aumente y te enorgullezcas en tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No creas que es por tu capacidad, mi amigo, mi amiga, que estás logrando esos éxitos que tienes en tu trabajo, en tu empresa que has abierto, que has emprendido. Diz, tienes que decir en tu corazón, mi poder y la fuerza en mi mano me han traído esta riqueza. No, eso no, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es Dios, mis amados, es Dios quien nos da la capacidad de hacer lo que hacemos. Hay otras más preparadas y no pasa nada, ¿no? Ahora, también el Señor nos advierte de no mirar a otros dioses, de no servir a otros dioses. Más dice, más si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ah, está la advertencia de Dios, si te alejas, ¿no? Más si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares a ellos, yo lo afirmo, dice el Señor, hoy lo afirmo, hoy contra vosotros, de que de cierto pereceréis. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, y lo desplace, ya es un Dios. La pereza puede ser, las riquezas, los deportes. No es malo que tengamos riqueza, ya que Dios mismo es quien nos da la capacidad para conseguirla. Lo malo es cuando esas riquezas se convierten en nuestro Dios. Es muy importante luchar por conseguir bendiciones de parte de Dios, o metas y sueños, anhelos, pero es más importante luchar por conservar lo que hemos conseguido. No basta con llevar a la cima de la montaña, es muy importante mantenerse en ella. Así que, tú que estás escuchando, mi amiga, mi amigo, mantengámonos firmes en la palabra, en la fe. Adoremos a nuestro Dios, seamos agradecidos con lo que tenemos, conservemos con mucha gratitud a nuestro Dios lo que tenemos hoy. Si no puedo comer el fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. O sea, tú dirás, pero yo mi casita es bien o bien. Ahí agradecele al Señor, porque tienes un techo. Agradecele al Señor. Si tienes una casa alquilada también, de repente no tienes, tú dirás, no tengo todavía casa propia. Agradecele al Señor, porque Él es el que permite que la tengas y la puedas pagar. Puedas pagar tu alquiler, puedas tener un trabajo. Seamos agradecidos. Por eso vamos a a ponernos de acuerdo y orar en esta hora dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque en tu inmenso amor, Señor, tú nos has acogido como tus hijos a través de Cristo. Nos llamaste y nosotros respondimos que sí y hemos aprendido a amarte y a depender de ti. Queremos agradar tu corazón. Por eso estamos aquí, Señor, para pedirte que nos llenes con tu presencia, que nos ayudes a ser agradecidos, que tu Espíritu Santo siempre esté moviéndonos a la verdad, mirándote a ti, no mirarnos a nosotros mismos ni tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que seamos siempre agradecidos por lo que tú nos das, alabándote, adorándote y exaltándote, sirviéndote a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Anciano de Díaz, al Gran Yo Soy, al principio y el fin, el Alfa y el Omega. Te entregamos este día, Señor, te entregamos todo lo que va de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros seres amados, nuestros esposos, esposas, nuestros hogares, trabajo, entrada y salida. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú nos das hasta aquí, Señor, y gracias por lo que no nos has dado aún. Gracias porque tú sabes en el tiempo preciso, Señor. confiando en ti vivimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.